El momento del tanto de la garra Luis Celeste, Luis Felipe Salazar Castillo, en los precisos momentos que aparece un remolino en el campo, en Fernando Arábulo Santín del Tambo Orando, un enorme remolino, ahí está, para la historia, las cámaras de Antena 4 y Deportes en Red, dirán que apareció un remolino cortísimo después del gol de Moreno, después del empate del equipo de San Andrés. Bueno, un espectáculo, el gol. El momento del tanto de la garra Luis Celeste, Luis. En serio? ¿Quién? Te voy a ver si ¿no?, es por el marzo de la industria. Tu vida de la liga de la tierra. Si, no hay una piedad. Te voy a ver si lo ha quedado. Medcom.id, a part of Media Group News.